Muy buenas tardes, muchas de ustedes me hacen siempre la misma pregunta, que es ¿qué tipo de vestido me queda a mí? y yo muchas veces no les puedo contestar porque no las conozco, no las puedo ver en persona, pero lo que sí puedo hacer es contarle a quién le queda bien estos vestidos, así que comencemos con esta lista de vestidos, let's do it. Vamos a comenzar con este vestido que es completamente de licra, lo importante de entender de los vestidos de licra es que el vestido no hace tu cuerpo, tu cuerpo ya tiene que ser así, el vestido lo que hace es tapar partes de tu cuerpo, eso es muy importante porque este vestido no te ayuda a disimular nada, yo sé que ustedes lo ven en la modelo, se ve espectacular, lo compran, se lo prueban y piensan que ha sido una estafa, no ha sido una estafa, ustedes de alguna forma ya saben eso, no se engañen a ustedes mismas. Este vestido verde con un hombro al descubierto, el secreto de que este vestido se vea bonito es que queda holgado, si no queda holgado y queda apretado no se ve igual, se ve completamente diferente y es muy importante saber que este vestido no es para alguien con muchas curvas o con muchos volúmenes, independientemente de la talla que seas, ¿qué quiero decir con eso? Si tú tienes mucho busto, el vestido no queda igual, queda completamente diferente, entonces hay que ser también inteligentes porque muchas veces pensamos que bueno me gusta ese vestido, lo voy a comprar de mi talla, el 50% de las veces eso es verdad, pero el otro 50% de las veces hay modelos que solo funcionan en ciertas tallas y en otras tallas desafortunadamente el modelo es completamente diferente o se ve completamente diferente. Este vestido y este corte que es como una bata plegada, plisada que en la parte del estómago tiene un lazo disimula y le sirve muy bien a las mujeres que básicamente son delgadas pero tienen estómago, en la parte del estómago no están completamente planas, ojo no hace que desaparezca, lo que hace que se disimule con el dibujo y el diseño del vestido, este es el vestido kuchimari, este es un vestido para una mujer que cuida muchísimo su cuerpo y que prácticamente su cuerpo es así y hay mucha ropa desafortunadamente que está hecha para gente que tiene operados los senos. Si no tienes el pecho operado y lo tienes natural estos vestidos no te ayudan y no te favorecen. ¿Qué es lo más impresionante de estas batas con cinturón? Que dependiendo del cuerpo que tú tienes puedes subir el cinturón hacia arriba, cuando subes el cinturón hacia arriba automáticamente te ves más esbelta o puedes poner el cinturón donde tú quieras disimular algo. Entonces, aparte de que lo puedes abrir o cerrar dependiendo de lo que a ti te guste, sirven a muchos tipos de cuerpo el mismo vestido. Los buzos o los yamsu se llevan muchísimo. Lo que pasa, lo peligroso es que a vosotras os gusta llevarlos ensalchichados y cuando tú te pones algo apretado a tu cuerpo, lo que estás mostrando es el cuerpo que tú tienes. Si hay algo que no te guste de tu cuerpo, no te estás ayudando con ese tipo de ropa. ¿Por qué me encanta este yamsu? Porque este yamsu es grande con un cinturón y tú puedes jugar para marcar la cintura donde mejor te convenga a ti. Este tiene pata de elefante, una pata ancha que básicamente ayuda a todo el mundo, pero cuidado, el largo al tobillo es muy delicado. Si eres una persona bajita, el largo al tobillo generalmente nunca te va a funcionar, te va a hacer ver más bajito. Esto es todo. Preguntas y respuestas aquí abajo.